Música 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 Ohayo amigos de Ikuso, soy Panda y como siempre les traigo las noticias mas importantes del mundo otaku El popular actor japonés Toma Ikuta ha salido de un comercial de la marca Akogam convirtiendo a las chicas en personaje de Susumiya Haruhi solo con su aliento, lamentablemente este comercial no lo podemos encontrar completo en Japón pero tenemos un fragmento de lo que es Música La esperada de serie Chinka ha lanzado su primer trailer de lo que será su proyecto en este podemos ver muchas batallas donde apagar fuego va mucho más allá de apagar incendio démosle una ojada al trailer Música 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 El manga Nurarihyon no mago ha lanzado el trailer de su adaptación al anime Dicho trailer ha salido de su página oficial y se espera que su estreno sea en julio del presente año Música ¡Gracias! El popular juego para computadoras Fortune Arterial contará con una adaptación al anime A pesar de ser un videojuego para adultos, su adaptación tendrá un toque de chi y será una comedia romántica El conocido actor Hugh Youngman aparece en un comercial japonés promocionando una bebida llamada Lipton Iced Tea Que después de beberlo se pone a bailar No sé si surgirá ese efecto, pero bueno, probemos ¡Gracias! 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 Enjoy the natural effect of tea, Lipton Iced Tea, drink positive Bueno chicos, eso ha sido todo por el programa de hoy No se olviden de visitarnos en ikusoanime.com, noticias de anime, manga Esta ha sido una producción de Onigiri TV Nos vemos la próxima semana